¡BARCELONISTAS! Barcelonistas sean bienvenidos a este postpartido de Barça Huesca, yo soy Marcos y estoy con José Alberto. Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo estoy muy emocionado porque hoy se le ha ganado Huesca y todavía se puede remontar en la liga. Exactamente, estamos a 4 puntos del Atlético de Madrid, todavía dependemos de nosotros mismos y obviamente de lo que pueda hacer el Atlético de Madrid en cualquiera de los partidos, esperando que empate o que pierda puntos. Y nosotros tenemos que seguir ganando, el Barça tiene que seguir ganando, no hay de otra. Y ganar, 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 no perder puntos, porque también se vienen partidos favorables. El Atlético tiene rivales complicados, uno de ellos es el Sevilla, ahí puede perder puntos, entonces el Barça tiene que ganar, ganar, ganar y aprovechar, aprovechar todas las oportunidades que tiene. Exacto, y vamos con la alineación que tuvo el Barcelona para ese partido, con Ter Stegen bajo palos, Minguesa, De Jong y Lenglet, Dest, Busquets, Pedri y Jordi Alba, y adelante Dembélé y Messi y atrás de ellos Griezmann. Una formación muy similar a la que jugó contra París. ¿Qué te pareció esta formación? Pues la verdad es que bien, creo que al inicio el Barça, como que sí tocaba el balón, sí estaba generando jugadas de peligro, pero como que no estaban tan bien plantados como contra el PSG, por ejemplo. Sentí, además como el Huesca estaba totalmente tirado para atrás, siento que faltaba otra vez esa definición al inicio, y fue con el gol de Messi, con el primer golazo de Messi, que cambió un poquito el sistema de juego, pero realmente fue, porque pues fue un tiro, no fue tanto de jugada, sino fue Messi el que hizo todo. Sí, y hay que también destacar el gol de Griezmann, muy buen gol. Sí, también muy bueno, muy bueno. Y el segundo de Messi, me cedió. El segundo de Messi, sí. Sí, y el primer gol de Mingueza con el primer equipo. Sí, también eso. Y bueno, obviamente que ya Messi, igual a Xavi, con los 767 partidos jugados en el Barça, lo cual también es muy importante, y que creo que Messi cumplió a la perfección con su noche, hizo de este partido suyo con esos golazos. Sí, y que el equipo sigue sumando puntos, ya no se ve tanta incertidumbre, sobre todo en la parte defensiva. Creo que el Barcelona en estos últimos partidos ha hecho partidos muy buenos defensivamente. Sí ha tenido uno que otro error, por ejemplo el penal, que insisto, contra París, que insisto, sigue siendo una marcación incorrecta. Y otra vez tenemos, hablando de marcaciones incorrectas en este partido, otra vez, no sé el árbitro dónde vio el penal. Sí, ¿no? El Barça, no, no, o sea, esta jugada no entiendo cómo es que sea penal, la verdad. Sí, ni yo, a mí me parece ridícula la jugada, o sea, realmente me quedé, o sea, yo la verdad me reí, por la de verdad tan estúpida marcación que hizo el árbitro. Yo en ningún momento vi penal, o sea, igual y contra el PSG, pero todavía, pon tú que en el del PSG todavía el Inglés si tocó a Icardi. Sí, pero en este, de ningún momento. Sí, en este, no. De ningún momento. No, y bueno, la, después metió el gol Rafa Mir, y luego, luego la que tuvo, ¿no?, en frente de la portería. Y que quise. No sé qué quise hacer. O sea, tenía para cabecearla, y la quise bajar de pecho. Pero, como, no entiendo, si nadie conocía a Rafa Mir, ahora ya todos lo van a conocer por esta pifia. Sí, la verdad es que, pues ahí tenía su segundo gol, no sé qué trató de hacer, qué pasa con Rafa Mir, qué sucede con Rafa Mir, no sé. Pero, en general, creo que el Barça jugó bien, o sea, digamos, cumplió. Hubo ciertos momentos donde yo siento que sí defensivamente falló, porque... Sí, sobre todo, creo que a partir del minuto 70, ¿no? Que es cuando se relajó un poquito más, y dejó que el Huesca llegara un poco más. Sí, pero también antes hubo unas que salvó Ter Stegen. Sí. Que sí fueron errores muy, muy cañones. Hubo una en donde llegó Jordi Alba, llegó Lenglet, y ninguno le pudo quitar el balón. No me acuerdo qué jugador era el del Huesca, pero no le pudieron quitar el balón. Y finalmente Ter Stegen fue el que la paró, pero... Esos errores defensivos son los que se tienen que trabajar. Y también ofensivamente, repito, de no estar nada más tocando, tocando, tocando a lo loco. O sea, es que el, digamos, el sistema de juego no es tocar a lo loco. O sea, es tocar con un propósito. Buscar espacios. Y así no se buscan espacios. O sea, tampoco está demasiado acertado ese plan de juego, pero mucho mejor a lo que ya habíamos visto. Sí, y que se atrevan a tirarle. Sí, exacto. O sea, si ya un jugador la tiene, que le tire. La podrá volar, la podrá meter al ángulo, pero que lo intenten. Sí, 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 sí. Como Griezmann. Y Dembélé tuvo una muy sinidad. Y no le tiró, o sea, prefirió pasársela a Messi. Que ok, sí, Messi es, digamos, como el referente. Y muchas veces los balones, pues sí, tienen que llegar a Messi para crear peligro. Pero hay otra, donde el Barça, como tú lo decías cuando estábamos viendo el partido. El Barça tiene buenos tiradores. Tienen que aprovechar ese recurso. Sí. Si no hubiera buenos tiradores, pues sí. Busca a Messi, busca a jugadores que puedan desbordar un poquito más. Pero no es el caso, o sea, allí está Messi, Griezmann, Busquets, De Jong, Dez, también le pega bien. O sea, la verdad hay bastante. Dembélé. Dembélé tiene que mejorar el tiro, en hecho. Sí. Pero puede hacerlo. Pero, pero puede hacerlo. Puede intentar, sí, exacto. Es que esa es la cuestión. Dembélé creo que necesita practicar el tiro. Sí. Porque llega muy bien, se desmarca muy bien. Y cuando tiene para tirarla, o no le tira o busca el pase. Sí, también, ya también debe ir definiendo de qué va a jugar. Porque, o sea, yo creo que de, de este, de extremo, lo hace muy bien y sí está, digamos, bien desarrollado, ¿no? Pero de delantero todavía le falta ese tiro. Y yo creo que es en lo que se debe concentrar un poquito más. Y también, porque siendo extremo, pues también necesitas tiro, también necesitas balones cruzados que puedas. Sí. Entonces, este, como uno que pegó de Jordi Alba en el poste, que casi era gol. En los dos postes. Sí. Este, así, ese tipo de jugadas. Entonces, pues sí, Dembélé tiene que trabajar en eso. Ahora, o sea, sí, Griezmann metió gol hoy. Pero, en el resto del partido tampoco estuvo tanto. Tampoco hizo nada, o sea. O sea, sí, a pesar de que hoy Griezmann haga el gol, sigo insistiendo de que Griezmann debe de salir. Sí, sí, igual. Sí, igual. A pesar de que hoy Lenglet no cometió ningún error, debe de salir. O sea, estos jugadores ya no deben de estar en el Barça. Y fíjate, salió hace poco una estadística de cuánto ganan Pjanic, Umtiti, Coutinho, Griezmann y Lenglet. Y son, en sueldos, 63 millones. Sí, es una barba. Si nos deshacemos de esos jugadores, ya se tiene para poderle pagar a Haaland. Bien. Sí. Bueno, Umtiti gana más que ahorita Araujo o Minguesa. Y Araujo y Minguesa son mil veces mejores que Umtiti. Que Umtiti. Y tienen mucho más. Bueno, pero según algunos, Minguesa no servía, ¿no? Y ahorita hizo el gol y Mbappé no lo pudo pasar. Y, o sea... Sí. Pero bueno, esas ya son otras cosas. ¿Y algo que quieras agregar? Pues que hay que estar positivos con el equipo. Ya la Champions dejarla atrás. Y lo que me gustó también fue eso, que los jugadores se veían bien anímicamente. Y entonces es ir por la liga y por la copa, no perder puntos, seguir con todo. O sea, y que Koeman siga proponiendo bien en formación y en alineación. Que no empiece a hacer cosas raras. Y yo creo que ya es tiempo para que Griezmann no esté de titular. Porque en los partidos contra el Sevilla Griezmann no fue titular. Y fue un partido completamente diferente. Yo creo que ya Griezmann está estorbando un poquillo ahí. Mira, ya ahora que está Araujo, yo creo que podría ser ya Araujo en la defensa. Junto con Minguesa y Lenglet. Y De Jong subirlo al medio campo. Y entonces sí ya podemos meter a Griezmann en el congelador. 3-5-2 otra vez. Sí, yo creo que eso sería lo mejor. Y ahora quiero comentar algo rápido, aprovechando como tal más el partido. Pero tiene que ver un poquito porque Xavi hoy, bueno, recientemente habló de Laporta. Dijo que estaba en contacto con él. Que confiaba en que iba a sacar al Barça adelante. ¿Tú cómo ves esto? ¿Crees que quiera decir algo o que ya están exagerando demasiado buscándole significado a cosas que no? Yo creo que es lo segundo. Yo creo que ya se le está buscando significado a cosas que no. Simplemente Xavi dijo que Laporta es un muy buen amigo. Y no porque también sea buen amigo, significa que ya va a ser el técnico. O sea, se tiene que llegar a un planteamiento con Koeman. Ver lo que haya acordado con Bartomeu cuando llegó. Porque también si se gana el doblete como que sería un poco... O sea, a mí no me gustaría que siguiera a pesar del doblete. Sí, a mí tampoco. Pero si se gana el doblete y sacarlo como que sería algo muy muerto rosellista. Sí, muy bajo. Y la verdad también tendría que ver cómo está planteado su contrato. Y ver cuánto dinero se le tendría que pagar. Porque también no creo que el club esté como para pagarle lo que resta de contrato a Koeman. Y conociendo a Bartomeu yo creo que le ha de haber ofrecido una millonada que va a ser imposible pagar. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ya le están buscando significado cosas que no. O sea, tampoco hay que ser así. Yo creo que Xavi respondió lo que hubiera respondido cualquier jugador, exjugador del Barça. Pero exactamente es eso lo que busca meter cizaña la prensa madridista. Todos los que están en contra del aeroporto. Ya ven cómo Xavi va a ser el nuevo técnico y Koeman ya se va y quieren generar este mal ambiente porque saben que el Barça es posible que haga un doblete. Sí. Y les da miedo, y les da miedo. Sí, sí, sí. Y porque si no llega Xavi van a decir, ah mira Laporta, la primera mala decisión de Laporta. Quiso, quería traer a Xavi y no lo trajo. Cuando jamás Laporta externó que lo quería hacer. Sí, así es la prensa madridista. Pero bueno, hemos llegado al final de este pospartido. Espero les haya gustado el video. Sigan festejando porque se vienen cosas grandes para este Barça y podemos remontar esta liga y ganar la Copa. Sí, ánimo, 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 con todo. Suscríbanse, denle like, compartan. Nosotros nos despedimos. Visca el Barça. Visca el Barça. Plou gran al vent, un crit valent, tenim un nom als a tothom, Barça, Barça, Barça.